Te quiero mucho Desde hace mucho tiempo Te quiero mucho, mucho Desde el primer te quiero Te quiero mucho, mucho Desde que estás conmigo Te quiero mucho, mucho Desde que estoy contigo Amor, amor Desde que nos unimos Todo este amor que siento Me sale del alma Amor, amor Desde que estoy contigo Al ver tus ojos bellos Yo pierdo la calma Te quiero mucho, mucho Desde hace mucho tiempo Te quiero mucho, mucho Desde el primer te quiero Música Música Música